Hola y bienvenidos fans de Levillagames, soy Levillator y estamos aquí en Final Fantasy 9, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio llegamos hasta este pueblo con Garnet, cuyo nombre ahora no recuerdo bien, y estamos, estábamos, uy un perruche, me parece una rata, me parece un gerbo, estábamos buscándola porque se ha escapado, porque la alguien le ha robado a Giles, estábamos en esta aldea para encontrar la... la aguja de platino, exacto, la aguja de platino que nos da la capacidad de despetrificar el... el... despetrificar el... al chico este del bosque que se quedó a nuestro compañero, al amigo de tal, y hay que encontrar a... a esta gente mientras tanto este hombre está buscando y mientras tanto Garnet busca a... a su dinero, porque alguien se lo quitó ¿verdad? ¿eso es todo? ¿eso es el resumen? es que pasan muchos días desde que juego una a otra, así que... oye, ¿se ha resuelto aquel asunto? hombre, que susto habías dado ahora reconozco esa cara de perro marcus tú siempre el mismo, ¿eh? jeje, a propósito, te esperan abajo ¡achis! llegas tarde, bribón han pasado cosas, estoy cansado jefe déjame llorar, está todo listo ¿haz averiguado dónde está la aguja del platino? sí, en la mansión de un noble, esta noche irás en barco no fallaré, quiero ser yo solo quien salve al compadre lo siento, pero tendrás que llevar un par de fardos contigo ¡oh! ¡oh! o sea, esto ya lo hemos oído en un momento aquí hemos estado bueno, a lo mejor hemos estado con Garnet en una visión o algo así ¡oh! hay como un camino ahí un guild aquí va a haber otro, ¿verdad? jeti ah, es una carta ah, vale tengo mucha mercancía nada, de siempre algún tesoro caído nuestras casas no son como las mansiones de la nobleza hay que repararlas cada rato echamos unas cartas por ejemplo no utilizas cartas que tenga dobles, tío y sobre todo que no me den asco porque hay algunas de estas que madre mía, tela vale, este tiene todo en todo pero si le hago así ah, vale, no, no, en diagonal no tiene si hago así le gano tiririri 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 así te debería ganar, ¿verdad? el 카ctilio es que gana siempre, eh ¿o no, no? ¡Nani! mis seguidos el combo ¿en serio? hola! ¡tu! me ha quitado elHave ¿Hilio? Me interesa ese. ¡Pum! No sé. Este parece mejor. Madre mía. No soy solo pobretones, sino que encima robo cartas. Conseguíos noquiles, hombre. ¿Y esta tienda? Ah, es el bar. Si quieres anular, son donde Guiles. Si es verdad, si estamos donde Marcus. Dicen que este tío robó una fortuna de la mansión de un noble entreno. Quisiera ser famoso y que me hiciera un cartel como este. ¿Quién es ese tío? Pues si, parece una planta, parece una maceta, eso. Se busca, rompeza 100.000 Guiles. Encaptura vivo o muerto. Un grande y un barbudo y un tío que ceceaba han bajado juntos. Pero no puedo dejarte pasar sin permiso del patrón. Ah, esta era la chica que... Ah, no. No, porque no les ha dado nombre. O sea, no era la chica que viajaba con ellos en la compañía. Ah, vale, ya estamos aquí. Vale, pues vamos a ir directamente a donde está... Donde está... Daba. Que si mal no recuerdo. Vale, era aquí abajo. Y ahora hacia abajo. ¿Puede ser? Me suena. No es tan grande la ciudad. ¿Se había llegado a meter aquí? Esto es un cuco. Esto es el lugar del reo de los nobles. El templo de las cartas. Chas. ¿Quieres que te explique algo? Chas. ¿Cómo para jugar? Para poder jugar necesitas 5 cartas. Cuando quieres jugar habla con la gente pulsando B. Pero no todos aceptarán. Chas. El estadio es algo especial. Ahí seguro que puedes jugar. Te esperan diversos oponentes. Pero esto no es lo de Daga, ¿no? Uh, aquí se venden cartas. Supongamos que las tengo todas, ¿vale? Pero no es momento para que Steiner haga esto, ¿verdad? Ojo. Hoy se celebra un torneo. Siguiente tendrás que empezar a jugar enseguida, Chas. ¿Estás preparado a jugar, Chas? Uh... Venga, a ver lo que vamos a hacer hoy. Vamos a jugar las cartas. A Steiner le apetece esta mierda. Todavía no sé jugar las cartas. Lo he dicho en algún momento. O sea, todavía no entiendo del todo los... Los... Los preceptos. Sé que el Yeti es malísima, así que no sé por qué me la he cogido. Porque es que no tiene nada, tío. Es que me la van a quitar por todos lados. ¡Ay, que se me pegaban! Bueno, me he pegado. Madre mía. Suerte que soy buenísimo, ¿eh? ¡Ay, no, no, no! No quería esa. ¡Oh! ¡Oh! Así de gratis. Eh, no. No quiero jugar más. ¿Ya está? ¿Se acabó el torneo? Increíble. Maravilloso. Buenas cartas. ¿No es aquí? ¿Entonces dónde está la daga? ¿Dónde está la daga? Ah, pero si aquí había estado. No, aquí está la mantícula, esta. ¿Dónde está la daga? O sea, me han enseñado dónde está. Ah, espera. ¿Estaría aquí arriba? Ah, no. Porque aquí fue donde el dinero. Pero aquí no hay nada, ¿no? Aquí está el orfebre. Me han enseñado dónde está la daga, tío. No, porque aquí está esto. Aquí está lo de los... Es misceláneos o algo así. Aquí está esto. ¿Dónde está la daga? Ah, aquí será, ¿verdad? Ahí está. A la puja, ¿verdad? Estamos aquí, princesa. Estamos preocupados por vos. Si seguí escuchando tus razóngos, jamás hubiera empezado a buscar la aguja de platino. Sois dura con este soldado. De todos modos, parece que la aguja de platino no está aquí. ¿Dónde está Marcus? No lo sé, princesa. No estoy leyendo la puja porque... Quizá él ya sepa dónde encontrarla. ¿No vienes, Steiner? Me volveré a ir sola. No, no, princesa. Por supuesto, os acompañaré. Aquel hombre... Lo he visto en alguna parte. Ah, ya no está. Ese era el malo. De tal, vale. Vamos a mirar el equipo de vaga. Mira, la pala de aire nos da libra, tío. Tendría que aprenderla también. Pero bueno, esto es un poco de farmear. Esto nos da igual. Bueno, me debería mejorar el espíritu. Porque al final no estamos aprendiendo nada con esto. Mejorar el espíritu, bajar la defensa mágica. Esto no nos da nada. Mejorar el espíritu, esto también. Bueno, ¿qué era lo otro? Una manilla de hueso. Fuerza, evasión física, evasión más... Bueno, mira, esto sí que está bien. Diploma médico. Vale, esto para adentro. Y libra. Mira, esto sí que me da libra. Ah, espera, esto me da libra. Entonces, vale. Entonces, libra la podemos aprender de otro sitio. Vale, perfecto. Y esto no... No tenemos habilidades aún. Mira, sí, diploma médico. ¿Qué hace? Curas más, ¿no? O algo así. Aumenta el doble efecto de los brebajes. Qué mal. De los brebajes. Y tú estabas ya... Completamente... Vamos a poner matapájaros. Por ejemplo. Que vale tres. Come hombres, ¿no? Para enemigos humanos. Se me ocurre que... Va a haber más enemigos humanos en... Se está realizando una subasta patrocinada por el señor Kingo. Oh. En el momento de cambio de guardia no puedo colar. ¡Oh! Que me puedo colar. Ah, no. Pues está bonito, tío. Que sabes. Vale. Pues supongo que habrá que volver a buscar a Marcus. Que estará en... No, claro. Pero no puedo. O sea. Esto se ha cerrado, ¿verdad? Sí. Pero con llave. Claro, porque no voy a poder ni bajar ni nada. Ah, mira. Estás ahí. Estamos listos para ir a buscar la aguja de platino. ¡Qué bien! Ahora podremos salvar a Blanc. ¿Entonces cuándo partimos? Vendrá toda la cor... Vendrá a toda costa. ¿No es cierto? ¿Todo listo? Sí, vamos. En marcha, entonces. ¡Princeso! ¡Princeso, esperad! Abajo espera el jefe. ¿Te refieres a vuestro jefe? Es el único al que llamamos así. Steiner viene con nosotros, ¿no? ¿Sí, no? Ah, sí. Y Juli, otra vez le dejas tirado. ¡Míralo! Está ahí atrás. Puede ser una trampa de esos sujetos. Yo os quiero... Yo no os quiero imaginar robando. Si se entera a llegar la reina... Si se llega a enterar la reina... ¿No te importa entrar a robar en una casa ajena? Debo vigilaros para que no os llevéis cosas de más. Vamos, entonces. ¡Alto! Este soldado también viene. Me ocuparé de que no arrastréis a la princesa por la... Arrastréis a la princesa por la senda del mal. Como guste, tío. Vaya abnegación. Pero dime, ¿te has preguntado alguna vez qué quieres hacer de verdad? Me tomas por idiota. Por supuesto, quiero llevar a la princesa a Alexandria. Pensaba que estaba trabajando con... Que estando con Gitán. Aprenderías algo, pero... Lo único que sabes es obedecer órdenes. ¿Cómo? Vamos ya, Steiner. Julín. Es que la moral más firme de Steiner se está viendo comprometida. Ay, el tonto este. ¿Cómo lo ha pasado en Burmecia, señor? No tan mal. Excepto por el olor a rata y esa horrible vaca gorda. Esa jentuza hiere mi sensibilidad estética. ¿Cuáles son sus planes? Iré a cazar ratas. Aunque quería quedarme un poco más en la hermosa Treno para quitarme el olor. ¿Partirá para Cleira, entonces? Ah, sí. Prepara lo que ya sabes. De inmediato, señor. A propósito, ¿has visto qué visitante tan mona hemos tenido hoy? ¿Alguna dama que ha agradado al señor? Y tanto que me ha agradado. La vecilla que estaba persiguiendo ha venido a meterse sola en mi jaula. Encontrarte aquí. ¿Quién lo hubiera dicho? Me haces creer en el destino, niña. Pero aún no es hora de que descanses tus alas. No estará aquí tu nido, sino en casa de tu madre. Oh, no. Allí sabré cómo recibirte. ¿La pluma de Steiner es de verdad o es de metal? Tenemos que equipar Marcus. ¿Qué diantres hago yo aquí? Mezclado con una banda de delincuentes. No, no. Debes aguantar, Albert Steiner. La misión de este soldado es proteger a la princesa y llevarla a Alexandria. Sé que la reina nunca haría nada inhumano. Sin duda tendrá sus razones para actuar como lo hace. ¿Que solo sé obedecer órdenes? No, en absoluto. Soy solo consciente del papel que me toca cumplir. ¿Por qué he de prestar atención a las palabras de un ladrón? Todo lo que debo hacer es proteger a la princesa y llevarla a Alexandria. Jamás volveré a ver a ese sujeto. El que es el que tiene la culpa de todo. La culpa es de Gitán. Por tratarme como a una niña. Por eso he terminado aquí, buscando la aguja de platino. Pero, o sea, esa es la única razón. Quería ayudar a Blanc. ¿Por qué él me ayudó a mí? Sí, ayudar a alguien que te ha ayudado es lo más natural del mundo. Pero nunca había pensado en ello. Qué fácil ha sido colarse, ¿no? ¿Estás seguro de que aquí hay una aguja de platino? ¡Cállate y busca! ¡Ah, y es la tienda del orfebre! ¡Viene alguien! Cielos, una noche de luna roja ideal para observar. Él me ha quedado sin tinta para el registro. ¿Dónde está? ¿Qué hacemos? ¡Espera! ¡Princesa, no! ¡No! ¡No puedo creerlo! Es un placer veros de nuevo, profesor Toto. ¡Princesa Garnet! ¡Mi pequeña princesa! ¿Profesor Toto? ¿Quién es este tío? El profesor Toto tenía su cargo en la educación de la princesa. Es un gran erudito. Echito no militar y es inconfisible. ¡Esteñer! Baje la voz que despertará a la gente de la tienda. ¿Qué os trae por este lugar, princesa? Es una larga historia. Es humana, ¿no? No parece, ¿no? Tiene como uñitas. Es una larga historia, pero buscamos la aguja de platino. No hemos venido a robar por codicia. Nos mueven razones de fuerza mayor. ¿Hay alguien ahí? ¡Escapad ahora! Después os entregaré la aguja de platino. Al final de la senda, a la izquierda de la entrada de la ciudad hay una torre. Ahí es donde vivo. Déjale la puerta abierta para vosotros. ¡Hasta luego! Hagamos como dice el profesor. Profesor Toto. Gracias y hasta luego. Profesor Toto, ¿era usted? Sí, suéctate que se me ha acabado la tienda. Tenga cuidado. Si falta algo de la tienda, me regañarán a mí. Mi pequeña princesa. ¿Entonces ese popo nos dará la aguja de platino? Toto. Toto tontón, ¿cómo se llame? ¿Acaso crees que Tantalus necesita su caridad? Bah, qué pasa. Pero habrá que seguir cuidando de la princesa. ¿Por qué, jefe? Si la princesa crees que te daría la aguja de platino, así que tendrás que ir a casa de ese titi a buscar la aguja de platino, princesa. Toto. No me la tienes que ordenar. Pero antes descansa un poco. Ese pipi necesitará tiempo para preparar el botín. Toto. ¿Es gratis? Vas a cobrar. Es agradeado. ¿Puedes usar cualquier cámara que te dé más rabia? ¿Me ha cobrado de verdad? Con un par de huevos. Unas cartas. Tengo ya bastantes. Bueno, he hecho jugar una de estas. El Tactirio siempre me lo ha puesto porque soy un negado. Pero mira, esta es mejor. O sea, este yeti es mejor que el otro. Ah, pero no. ¿Cómo lo elijo, tío? Quiero cambiar al tipo de yeti. No me da esta. Tengo que dejar de apostar al Tactilio. Perfectamente puedo ganar sin él. Pero yo que sé. Voy a meter esto aquí. Ah. Enverazos. Es que siempre me olvida, tío, que arriba también hay. O sea, que hay diagonales. Ah, desgraciado. Para que te gano. Da igual, ¿no? Ah, no, no. Sí que sé, esta. Hola. Tengo que ganar a Cactilio. Tengo que ganar... Tengo que ganar... Ah, pero no puedo ganar a Cactilio en combate. Vale, pues ganar a este. ¡Ah! ¡Qué mal! Cofre. Bueno, da igual. A ver, si te quito un cofre, pues tampoco es tan malo. Esto... ¿Por dónde era? Ah, vale, por ahí. Ahí está. ¿Será una trampa? Ah. ¿Qué es eso? Uh. Es el profesor. Ay, me la va a liar. Por eso me han dicho que descanse, porque ahora va a haber combate. Espera. Tú no puedes aprender nada, ¿no? No. No parece. Entonces habilidades no tendrás. No. No tiene nada. Es un tío que pega y roba. ¿Qué liadita más hacer, eh, Toto? Mi pequeña princesa. Es un honor recibiros. En mi humilde morada. ¿Vivís aquí? Tras dejar a Alexandria, busqué a quien financiara mis investigaciones. Viajando y viajando. Llegué a treno. Princesa, ya sois toda una señorita. Me alegra tanto volver a veros. Profesor Toto, ¿cuánto tiempo sin verle? Ah, Steiner. Usted también estaba en la tienda, si mal no recuerdo. He cometido un acto imperdonable para un soldado. Serio como siempre. Sus razones tendría para hacerlo. A propósito, en ese cofre está la aguja de platino que buscáis. Con permiso, entonces. Aguja de platino. Maleducado. No sabes dar las gracias. Calma, Steiner. No importa. Profesor Toto, ¿es un globo de Gaia? Sí, es un modelo del planeta en que vivimos. Recuerdo vuestras enseñanzas. Qué honor y qué alegría, princesa. Hay dos palabras que aparecen a menudo en los manuscritos de más de 500 años de antigüedad. Una es Gema, la otra Invocadores. Pero ninguna de las dos se encuentra en documentos más recientes. El segundo estudio es el arqueólogo Frédéric Aérez. Aérez, ¿será de Aérez? Sí, es una referencia a Aérez. La gema es el colgante que se entrega a los herederos del trono de Alexandria. Hay muchas referencias de los Final Fantasy, tío, me encanta. Sin embargo, era una joya mucho más grande que ese colgante. También hay estudios fascinantes sobre la relación entre los espíritus de invocación en las piedras. Profesor Toto. Hoy, mira. ¡Ah, princesa! ¿Estabais leyendo otro de esos libros difíciles? Los libros que hay aquí ya los he leído casi todos. Pero estoy rodeada de libros antiguos, me ayuda a pensar más claramente. ¿Ah, sí? Pues yo creo que los libros difíciles son un rollo. Princesa, cuidad vuestro vocabulario. Debéis hablar con el refinado propósito de vuestro linaje. Veale, veamos. Hay un libro que sí he tenido el placer de leer con gran interés. ¿Cómo se llamaba? Ayúdame a recordar, oh caballero. Quiero ser tu canario. La obra de Lord Avon. Sí, esa es sin duda. Gracias por vuestra atenta ayuda. ¿Qué tal? ¿Ahora suena más refinada? Ay, princesa. Profesor Toto, ¿qué es esto? Es un globo de calla. Representa el planeta donde vivimos. ¿Así que vivimos dentro de un castillo todo redondo? No vivimos dentro, si no fuera. Un momento. La teoría de que los primeros te asencionan energía vital... ¡Oh, y va! Puede ser una pistolidad para decir para la reacción de las piedras y los invocadores. Dos referencias. Bueno, tanto he tenido en cuenta diversos factores. Oh, princesa, ruego que me disculpéis. Ha sido uno de mis ataques. No hay nada, profesor. Decidme, ¿dónde está mi habitación? En un globo como este. No aparece tanto detalle. ¿El castillo? Vemos, aquí está. Han pasado ocho años desde entonces. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Yo sigo igual, con mis libros y mis estudios de dudosa utilidad. ¿Y este globo de calla? Es muy antiguo y está roto, pero tiene su encanto y decido usarlo para hacer mi observatorio astronómico. Contemplaré el firmamento desde dentro de calla. Tiene su poesía, ¿no os parece? Supongo que sí. Mi pequeña princesa. No os preguntaré qué ha pasado, pero recordad que este viejo achacoso será siempre vuestro aliado. Si estáis en apuros, trataré de ayudaros en cuanto pueda. Profesor. No puedo que la reina ha llegado a tan extremo. Princesa, hay una manera de llegar a Alexandria, aunque algo arriesgada. ¿Cómo, profesor? He reparado y mantenido un antiguo mecanismo para emergencias como esta. Esta, por aquí. Oh, ¿podremos regresar a Alexandria? Alexandria, voy con vosotros. ¿Para qué diantres? Desde Alexandria podré llegar donde está mi compadre petrificado. Vale, iremos juntos. ¿De acuerdo, Steiner? Hay que curar a Blanc y también a mi madre. Yeah. Vale, pues... Me voy a echar unas cartas con él porque probablemente... Bueno, probablemente quizá tenga una carta interesante. ¿Cartes? Muy bien, jugaremos una partida. No voy a apostar más a Cartilio, porque me hace falta. Uy, no. Flan, no. Qué asco. Un poco mierda de esos también, ¿eh? Un poco mierda de esos también, ¿eh? A mis propias cartas. ¡Jorin! Yo me lo guiso, yo me lo como, ¿eh? Bueno. Claramente iba a perder. Ha sido una partida horrible. Mi propia Mandrágora. Toma. Pérate contra ella. Toto, que eres Toto. Eh... Yo qué sé. Ahí. Pero bueno. ¿Por qué? Es que no lo entiendo. No lo sé. No entiendo cómo funciona el juego este. Dios, cómo lo odio. Odio las cartas estas de mierda, tío. ¡Ah! Me ha quitado otra Mandrágora. Que me hago que quedan, ya. Ah. Es que me va a volver a ganar. Que es muy feo esto. Yo qué sé. No tengo nada para tocar arriba, ¿eh? Tengo que ir bajando de alguna manera. Pues entonces voy a poner esto ahí. O sea, 1x11. Y 1m10. Es que no lo veo. No veo bien. Es que no veo cómo funciona. No sé, tío. Eh... ¿Por qué me ha ganado? Es que no lo entiendo, tío. Me molesta un montón. Pero no lo entiendo. O sea, en algún momento tengo que buscarlo, de verdad. Oye, ahí va. Eso no me podía ir al Yeti. Qué basura, ¿no? Eh, ven por culo. Me ha robado dos Mandrágoras. Profesor. Me parece que era bonito. Ay, ha bajado. Pasaje de los Gargán. Este es el pasaje de Gargán. Un antiguo medio de transporte entre Alessandria y Treno. ¿Por qué está bajo la torre? El pasaje ya existía cuando aún no había barcos voladores en Alessandria. No es que lo hayan construido bajo la torre. Han levantado la torre encima de él. Pero parece tan nuevo. Le han hablado de este lugar al señor Bishop y le aconsejé que lo reparara. Pero desde entonces no se ha usado ni una sola vez. Primero hay que hacer un cambio de vías para que entre el Gargán. ¿Dónde estaba la cadena de cambio? No entiendo mucho lo que dice, pero debemos buscar esa cadena, ¿no es así? Vamos, princesa. ¿Quieres alguna carta? ¿No quieres cartas? Vale. Pues no hay carta para ti. Comete una mierda. No hay falta de tienda de lona, ¿no? Hemos descansado. ¿Va a haber monstruos aquí? Peto de cadena. Cola de fénix. Palanca. Fid. Fea. Pone ahí. Fid. Ah, aquí está. ¿Para qué debemos entrar al Gargán? ¿Hacer entrar a quién? Esta estación de tren es como una gran rotonda. Tirando de esa cadena, se puede dejar al Gargán girando indefinidamente en la rotonda. Gargán, rotonda, no entiendo nada de nada. Si os lo explico será muy tarde. Tirad de esa cadena, por favor. ¡Ay, Dios! Eso es un Gargán. Qué guapo. ¿Qué es esto? Justo a tiempo. Es el Gargán. Un insecto gigantesco que se utiliza como transporte. Ahora hay que detener el Gargán. Veamos dónde estaba. Ah, fui de alimentar a lo mejor. ¡Ahí está! Hay que tener eso para detener el Gargán. Le da comidita. Sí, le va a dar comidita. Ahora, deprisa. Cuando termine comer, saldrá corriendo de nuevo. ¿No seguirá dando vueltas y vueltas? No os preocupéis. Yo haré el cambio para sacarlo de la rotonda. Steiner, cuida de la princesa. La protegeré con mi vida. La princesa aún es joven y los peligros del camino son muchos. Steiner, que un juicio recto y en sus acciones. Soy un simple soldado. No me cabe... ¿Tomar decisiones? Steiner, ¿acaso no ve que esta forma está decidiendo no hacer nada? Lo tendré en cuenta, profesor. Bueno, princesa, espero veros pronto. Adiós, profesor. Debo apresurarme. Ahora tiro de aquí. Buena suerte, mi pequeña princesa. Parece que avanzamos. Vamos camino de Alexandria. Ya no se ve el lugar donde subimos. ¿Tardaremos mucho? Nunca hubiera imaginado que volvería tan artefacto. El profesor Toto sigue tan excéntrico como siempre. ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasará? Parece asustado. ¿Qué haces? ¡Princesa! Ah, vale. Que hay suelo, tío. Yo qué sé. Ahí va a mimar. ¿Es culpa de esa cosa? Si no lo era ya. Si no lo era. Va a ser un bicharro, ¿verdad? Tremendo, además. ¿Rompecoraza? Esto bajaba la defensa o algo así. ¿No tengo freno? Pensaba que tenía freno. Ahí sí funciona. Vamos a empezar tirando hechizitos así. A ver, tal. Hilos. Ese sí que me va a pegar freno, ¿verdad? Ah, yo hago que daño. Tremelo de mitrilo. Oye, yo tenía uno, creo. Hay algo más. A lo mejor hay algo más que robarle. A ver. Y si no, ya empiezo a pegar, ¿eh? ¿Eso es veneno? Creo que es veneno, ¿verdad? Sí. Me voy a cuidar veneno. Que habría que curarle, tío. Otra vez. Toma. Pero es un punto de esa magia, ¿eh? Ojo, cuidado. ¿Eso es veneno? ¿Eso es veneno? ¿Eso es veneno? ¡Eso es veneno! ¡Eso es veneno! ¡Eso es veneno! Quita menos con el diferencial y con golpes normales. Tiene que haber algún tipo de... ¡Eso es veneno! Eh... Cuidate a ti misma. ¡Jolín! Está un poco jodidito esta, ¿eh? ¡Au! ¡Au! Puedes curar a Marcus, pero tampoco lo llevo muy bien, ¿para qué? ¡Ay! Se ha ido, pero no lo hemos matado, se ha ido. Es diferente. ¡Hemos llegado! Parece que el gargán está cansado. Se apaña el bicho, ¿no? No sabías que hubiera un lugar así en Alexandria. ¿Dónde estamos? No lo sé, pero vamos. Al final, el combate no es que sea un paseíto, se complica un poco. ¿De verdad estamos a la Alexandria? Pues supongo que sí. ¿Y dónde estará la salida? Déjame ver. Por aquí. Está en camino. ¡Deprisa, princesa! Un momento, Steiner. Conozco este lugar. El profesor Toto me había hablado de él. Lo construyó un antiguo rey de Alexandria con protección contra invasores. El profesor me enseñó también otras cosas, por ejemplo que... Princesa, ¿puedo sugeriros que no os habléis de eso más tarde? Este lugar tan húmedo no es bueno para vuestra salud. Eso es. Vamos rápido, a curar a mi compadre. Sí, debemos ayudarle pronto. Es una trampa. ¿Qué has hecho tú, Nante? Yo no he hecho nada. ¿Por qué la tomas conmigo? No trates de engañarme. ¿Por qué no me crees? Este día llega a ser un poco pesado, tío. Mira, por tu culpa hemos quedado encerrados. ¡Los hemos pillado, pífate! ¡Ya, cornoques, pífate! ¡Stone, stone, son! Soy Steiner, comandante del padallón Pluto. Estoy de vuelta. ¡Sacadnos de aquí ya mismo! Eso sí que no, pífate. ¡Ah, no! ¿Os quedaréis, pífate? ¡Ton! ¡Son! He vuelto a Alexandria para hablar con mi madre. Basta de prevesuras y dejarme verla. Quieras o no quieras, a la reina la verás, pífate. Fue la misma reina Bran, ¿quién nos ordenó a otra parte, pífate? ¿Qué? ¿Cómo? Oh, no. ¿Se ha quedado pillado? Ojo. Ah, vale. No sé, de pronto el botón al que había que darle ha cambiado. ¿Puedes levantarte, Freya? Sí. No es nada. Con cuidado, ¿eh? Bibi, ¿cómo estás? Bien. A propósito, esos sujetos decían que irían a Cleira. ¿Vamos tras ellos? Tendríais que atarme para que no fuera. Sabía que dirías eso. ¿Tú también vienes, Bibi? Si voy con Cleira, ¿podréis saber quiénes son los magos negros? Pues claro, si vamos tras Bran y Cruya. Sin duda nos enteraremos de eso. Entonces iré. Cleira, cero un lugar con cosas ricas, ñam, ñam. Oye, ¿cómo se nota que no tendría que estar ahí el bicho este, eh? Que es todo es un añadido. ¿Y Daga? ¿Daga? ¿Acaso crees que me olvidaría de ella? No, estaba en Burmecia, pero sé que la encontraremos muy pronto en algún otro sitio. Sí, porque los mundos estos son pequeñísimos todos. Venga, en marcha. Dicen que está en el desierto al oeste de Burmecia, pero no sé si podemos atravesar la tormenta. Hola. Hola, hola, hola. Vale. No te preocupes, ya veremos qué hacer sobre la marcha. Daga, ¿dónde te has ido? Bastante lejos está Daga, eh. Ojo. ¿Cómo se abre el mapa? No quiero llamar al Moguli sin querer. Ah, con el 1, vale. Vale, esto es la Burmecia. Ay, ¿esto? ¿Eso qué brillo? What the fuck. La tormenta, Cleira, es esto, ¿no? Claro, pero no podemos pasar, ¿no? Hasta la tormenta. ¿Debería guardar? Eh, adaptar. Ah, no, vale, esto es la... Eh... Se guarda con la M. M de Moguli. H de... No, no sé cómo se guarda. Quiero guardar. ¿Cómo llaman el Moguli? Se me ha olvidado. Entrao sin querer. Apenas se oye el murmullo de la arena. ¡Qué diantre! ¡Avancemos ahora! Tendréis razón. ¡Vamos! ¿Cuánto antes vayamos? Antes comeremos un Yam. A ver, dio sentido porque el objetivo de Kina solo era comer, ¿no? Solo nos acompaña porque quiere comer cosas distintas. Pero no mola cuando todas sus interacciones no tienen nada que ver con la historia. Creo que pasa en Octopath Traveler, ¿no? Por ejemplo. Jolín. ¿Para qué tanta tormenta si esto es esta puta madre? Dios mío, no os quejáis. Estéis aquí geniales, tío. Vuelan la vanga. Es verdad. Nosotros no tenemos un mago blanco. Tenemos que funcionar con... Míralo. Otras de mago. Qué escondidito te lo tenías. Uh, anticonfusión. Puntos de magia más 10. Ah, pero esto parece como para... Para mago blanco, tío. Ah, jolín. ¿Cómo lo escondéis? Es que si es uno desgraciado. ¿Cómo escondéis los cofres? Mira esto. Mira eso. ¿Dónde estaba? Pero que no lo había visto, que estaba... O sea... ¡Buah! Madre mía. Maestros de escondite. Está como bien pensado eso, ¿no? Los cofres están súper escondidos. Te tiene como si súper alerta. En cualquier lugar puede haber un pixelito que no cuadra. Es un cofre. Me quedo. Venga, a ver, mete la mano. He empezado a caer arena. Vale, a ver. As always. Oye, había que venir aquí, ¿no? Porque como estaba el otro... Uy, 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 que me caigo. Hasta va el otro camino. No sé, no. Ah, ya no está el cofre. ¡Wow! Te lo puedes perder, ¿eh? La de cofre es que me habré dejado ya. Tenedor, aguja. Tenedores. Ah, espera. Pero mira, tenía el de Mitrilo, que es mejor. Oye, 10 más de daño, ¿eh? Poca broma. Ese es el que le hemos robado al gusano. ¡Ey! Un mogulito. ¿What? El mogulito es un... Dime que es un mímico mogulito, ¿eh? O sea, es que no he llegado a darle a la X antes de que empiece el combate. O es que el mogulito es un bicho. ¿De dónde sale eso, loco? ¡Que tiene un pequeñite! ¡Míralo! ¡Que tiene un chiquitino! Mira, tiene un núcleo. ¡Ay, contraataca! No gustaría matarlo antes de engullirlo. Pero vaya. Entréis en trance en los momentos más inoportunos. Te digo que la gracia es comerse al núcleo. No parece comestible. No muere. Puedo engullir al golem, como tal. No sé. No cuantas cositas. Ah, te voy a la carta Moana. Gracias por la carta de la de la Cupo. Carta de la que líos ha armado Cupo. Unos tipos muy raros han destrozado al de la Cupo. Ha sido horrible Cupo, de los sombreros puntiagudos. Moana será mejor que tengas cuidado Cupo. A lo mejor te convierte en muy alto Cupo. Ah, está pasando algo muy grave en Burmecia Cupo. Ahí está de salvo Cupo, está de salvo Cupo. Toma, es una muestra de YouTube, para el de la carta. No haces Cupo. Seguro que no tienes nada para mí. Pues. Tienda de lona. Y guardar. ¿Entonces partidas puedes llegar a tener? Un huevo con lo que veo. que empinado está esto por aquí no puedes subir y tan no me mientas me encanta el diseño de esta zona para el fuego y tiene la mejor vara no porque al final fíjate o sea que tenemos bastante rayo que me da electro más y toxis y esto me da mira vale aquí tenemos hielo más y toxis y piro más y morfeo hay que aprenderselo todo básicamente hay que aprender hay que aprender eso todo pero bueno estamos con electro hasta que no dominemos electro no puedo ponerme el otro si no se me va me voy a liar y no va a ser ni que hechizos tengo ni que dejo de tener tres caminos de cofre y alo chaval que desgraciados otras de caza creo que estas ya tenía algunas chaleco de mi trilo tiene buena pinta autopoción es una mierda tío a ver puede estar bien autopoción puede estar bien sobre todo teniendo en cuenta que no tenemos a daga ni a nadie de estos ah que hay más caminos vamos a ir creo yo vamos a ir creo yo en el orden lógico que es de izquierda a derecha y si no es así pues ya me arrepentiré luego o sea que lo estoy pensando autopoción puede estar muy bien tío para que porque por total pociones estoy gastando siempre tengo noventa y pico no pues esto no hace falta que que feo esto eh pero es claro que yo quería ir ahí depende de en que posición esté cuando salga si a ver que si me parece una cosa de azar eh uuuh que me muero ahora es que no quiero salir hasta que no vale ahora ahora venga venga uuuh casi podía hacerlo así pues nada o sea puedo pasar por aquí sin que me vale que no pa- espera ay no vale aquí si aquí si te dejas ir así vale bueno parece que este es el camino ¿no? me dura y sal no me ha atacado a nadie todavía solo el golem aquel y era en un lugar muy concreto eh volvemos que parece 100% el camino vaya si quiero el camino ¿se ha decidido a creer? la misma os estábamos esperando ¿de qué me conocéis? el rey de Burmecia nos ha visto de vuestra llegada y nos pidió que os recibiéramos oh entonces su majestad está a salvo llévanme a Andrel enseguida por favor entendido y tan voy a ver al rey vosotros ¿por qué no descanséis? un rato de acuerdo seguidme ¿os gustó? ¿os gustó? ¿vos gustó este pueblo? ah es que voy a hacer una cosa voy a cerrar el juego voy a cerrar el juego voy a volver a abrirlo ¿cómo lo vuelvo a abrir? es que como tengo esto en la otra pantalla es un poco un asco esto pero bueno espera estoy en ello estoy en ello chicos que quiero coger las otras cosas y no sé si luego voy a poder así que por si acaso no me arriesgo y las cojo ya anda si esto viene con un manual en en la mierda esta esto viene con un manual en en Steam fíjate que gracia un manual un manual no es una guía es diferente el manual te dice como se juega la guía te dice me ha tenido que comer bueno pues nada cuéntame lo que me deje decir y ya me ya lloraré luego seguidme por favor yo iré a buscar algo y comer ñam ñam tus intervenciones para que parezca que eres un personaje de verdad son ah y ni siquiera estás en esta escena claro se marcha este es el manantial que abastece al pueblo más tarde os explicaré como es posible que haya agua en un lugar tan alto prosigamos este es el lugar más animado de todo el pueblo aunque hoy no hay mucha gente porque no es día de mercado y ahora os mostraré otro lugar que raro es esta situación un poco incómoda también oye que hemos venido a salvar mira como tengo las flores están super bonitas además crecer en primavera salen los barbullos al sol gracias a este molino disponemos de agua para el pueblo el molino gira con la fuerza de la tormenta arena y hasta el agua del suelo donde desde luego energía cinética ha tenido bastante eólica me refiero ahora os llevaré al mirador y podéis utilizar y podéis utilizar los seguimientos de arena para tirarlos abajo y activar turbidas se está bastante bien pensado este mirador es nuestro lugar de reposo desde aquí podemos contemplar la tormenta de arena que nos protege y aquí es donde ofrecemos nuestras plegarias por último os mostraré el gran templo la tormenta de arena no protege nada es decir oye haber matado al golem ha sido malo en el gran templo vive el sumo sacerdote el guardián de la paz en esta región aquí es donde están reunidos el rey de Burmecia y Freya dentro del gran templo está el arpa con la gema mágica que mantiene la tormenta de arena eso es todo lo que quería mostraros espero que hayáis disfrutado de la visita gracias a mi me gustaría otra vuelta por el pueblo con ella vale pero podemos volver atrás que me voy a arriesgar a que el gitán vaya solo uy si tío claro es verdad a doble velocidad tengo que darle 10 veces más rápido tengo que darle 10 veces más me voy a morir probablemente dime que desaparece el agujero no no desaparece un poquito solo quiero ver que hay si hay cositas oh 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 vale elixir elixir es que luego estas mierdas sirven un montón tío ah aquí no hay nada no hay ni nada no hay ni nada no hay ni nada vale ya está esta vez solo un elixir eso que nos hemos ganado ah voy muy rápido es que es 10 por ah no 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 se me ha olvidado es tontísimo me va a matar no puedo huir no puedo huir f tomo uuuh no está de guay es que tienes que meter denuncio sí o sí ah vale 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 entonces ahora ya me puedo gestionar yo solo no uy va eso es un peligro vamos a intentar no caerlos no puedes no sé supongo que hará un poco la vuelta hasta que uh bueno no hay comida ñam no tengáis miedo el de Freya parece más importante ah no el de Bibi ah no me tocas el perro Lali no no te acerques más es que porque vas solo Bibi es que eres un bu tonto querías atacarnos que Bibi hombre tontísimo tío que a ti no te tú no puedes ir solo por tu condición en este pueblo no hay nada que comer ñam aquí no hay yemas reales del dulce típico de Alexandria ñam y rosquillas de anís como las de la puerta del sur ñam ñam bastante duro la tormenta de arena que protege el pueblo se produce se produce por con poder mágico lo hizo un vago tenemos una piedra mágica colgada de un arpa la tormenta de arena se mantiene al bailar la danza se agrada al son del arpa espero que los que se quedaron en Burmecia hayan sobrevivido supongo que irá a hablar con el líder del pueblo no obstante si no es un punto de guardado lo dejamos ojo gemen bruto gemen bruto como que te curaba todo pero en combate solo o algo así hay pobre que va a la vivi tío oh vendes mierda estoy servido hace unos 100 años que no vi si llegaban visitantes a cindas es que no me creo esa historia no es como si no pudiera venir nadie aquí ¿sabes? la tormenta de arena nos protege nos protege de nada nos protege de nada ah está aquí si yo no he hecho nada malo no puedes decirle nada vivi tío ya que se perdón loco hay un mogurito pues lo vamos a dejar aquí creo yo porque estoy cansado digamos 58 minutos y te voy a poner a hacer cosas hay una carta para ti y tal carta de rubio decidí ponerme un teatrillo ¿sabes? pero tengo problemas para encontrar actores vos no conocéis decidí ponerme un teatrillo ¿sabes? pero ¿sabes? pero no tengo problemas para encontrar actores ¿por eso no conoces a algún actor? bueno pensé que podías usar un muchacho de tantalus pero después caí en la cuenta que con esas caras maneras te tendrían claro que ganaba de tener ¿está buscando actores? cupo a mí me gustaría serlo pero eso no se deja bueno cupo mejor lo dejo correr cupo vale tú no tienes carta para ti es que como me dejé es que seguro que alguna de estas cartas son de moguris que me dejé en plan que ya pasé de largo o que no o que se me olvidó darle a la mogurredo que eso también puede pasar bueno pero vamos a dejar aquí ala un saludo a todos y hasta la pro hasta la próxima adiós